EJUA 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 ¿Cómo estás? Estoy vivo Amén Estoy vivo y estoy Estoy pasando por un momento complicado De salud Ah, no, verdad, que tenía que decir la verdad, ¿no? Tenía que decir la verdad, estoy Feliz de estar en Puerto Rico Porque este es un País que siempre que he venido Me lo he pasado muy bien, la gente es Muy acogedora, en el avión le venía Diciendo a una persona Que me estaba hablando, me estaba molestando Por si acaso Gracias Le estaba diciendo que Que tal vez el público Bueno, después del público de Cuba, ¿no? Que es donde no estuvo hace muchos años Donde, el público Del que recibe una energía más Más tremenda es el público De Puerto Rico Y concretamente de ahí de Bellas Artes Siempre que he ido ahí he recibido como una energía Grandiosa ¿Cuántas veces te has presentado antes? Me he presentado muchas veces, amistades Que me presentan, mira te presento algo así Esto va a ser complicado Me he presentado ahí en Bellas Artes No sé, como 5 o 6 veces El humor El humor Cuando vamos a ver tu árbol genealógico Ok ¿De dónde vienes? Mi padre era un gran comediante Cubano, Leonel Valdés Un actor y comediante muy querido en Cuba Por la gente, un actor muy popular Y... Pero él no quería que yo fuera actor Porque dice, a todos sufre mucho Entonces mi padre quería que yo tuviera una carrera Lo que se dice una carrera Porque muchas veces ni los actores piensan que es toda una carrera Y entonces yo estudié ingeniería En la universidad Y... Pero siempre hacía humor En la... Me querían votar de la escuela y todas estas cosas Por hacer chistes inapropiados en el momento No oportuno Los maestros no suelen tener gran sentido del humor El humor es muy mal entendido Si tú te paras en el aula y tú dices A mi patria querida Con el corazón en la mano Como soy un buen cubano Yo le entrego la vida Le entrego mi corazón Y te empiezas a inventar una cosa que no sé Y todo el mundo... Y el maestro te aplaude Pero si haces un chiste Que la gente lo agradece El maestro no te aplaude Eso es así Entonces hablando en serio del humor La comedia todavía no es como el arte de la comedia Bueno, sí, eso es mundial Mira, ponte a pensar nada más Que Charles Chaplin Nunca ganó un Oscar Es una cosa absurda, ¿no? Spielberg una vez dijo No hay efecto especial en el cine Más grande que una sonrisa de Chaplin Y Chaplin nunca ganó un Oscar Chaplin le dieron un Oscar honorífico de viejo Sin embargo, otros actores dramáticos Vamos a decir, Tom Hanks Tiene dos Oscars El otro tiene no sé cuánto Meryl Streep tiene cinco Con todo respeto de Meryl Streep Chaplin Chaplin lo más grande Pero el humor siempre Tal vez porque se relaciona con la chance Y con la broma Y con la ligereza Erróneamente No se toma en serio No se toma en serio Siempre un actor que hace De una enfermedad terminal Lo que hace es Le dan el premio Y la gente aplaude y llora Pero eso que es difícil Cualquier arte es difícil Nunca es tan difícil Como hacer reír Tú has tenido una carrera bien exitosa Bien exitosa Bien exitosa Aunque se la Creo que se la Respuesta a esta pregunta Me gustaría el por qué Es fácil ¿Y por qué? Hay dos tipos de carreras Yo creo que hay una carrera De la gente que hace carrera En el medio ¿No? Porque son buena onda Y porque le caen bien a todo el mundo Y hay otra carrera Que yo creo que es La de artistas que apuestan Por hacer un trabajo Como que tenga cierta significación Cierta trascendencia Y eso te trae también A veces enemistades Incomprensiones Porque en la búsqueda De la excelencia Siempre tropiezas con gente Que piensa que tú eres Demasiado exigente O que eres demasiado Quisquilloso Hay chicos Pero con forma Yo creo que el resultado De mi trabajo Es un resultado De la cabezonería Y de la dedicación ¿No? No de la suerte O de las amistades Tengo amigos Conozco gente Que tiene unas carreras Tremendas Y son conocidos En muchas partes Porque son buena onda Pero para mí Como artistas No merecen la estatura Que tienen como artistas En estas películas Donde se logran los sueños Siempre hay un personaje Que en algún momento Te dice que no lo vas a lograr A mí es el primer día Yo me acuerdo La primera vez Que yo quise hacer Un monólogo de humor Fui a ver a un director De televisión en Cuba Que era el director Del programa de más éxito En ese momento en Cuba Yo la había conocido Por mi padre En un pasillo un día Entonces me aproveché Y me acerqué Y le dije Cachito Le decían Le dicen Le dije Cachito me gustaría hacer Un monólogo de humor En tu programa Y ese hombre me dijo Tú te has mirado bien Tú has visto La cara de pesado Que tú tienes Me dijo eso Y me destruyó Me fui a la casa a llorar Y entonces Años más tarde Cuando yo era muy popular En Cuba Como mediante Él me llamó Para hacer un programa con él Y entonces le dije Pues esta vez No lo voy a hacer No lo voy a hacer Porque Eso que me dijiste a mí Se lo puedes decir a otro Tienes que aprender la lección Que no puedes decir eso a la gente Y no lo hice Y ya después Volvimos a trabajar Pero esa vez No lo hice Estás incómodo Sí, no sé Yo me siento contigo en el piso Si tú quieres Ay, sí, vamos, vamos Sí, yo me siento Nos podemos sentar en el piso Mira, me gusta Alex Claro Lo que tú transmites en televisión Es lo que es Claro, un poco de relajamiento Me gusta esta vaina 1, 1, 1, 1, 2, 3 Probando 1, 2, 3 Oye, aquí cambió todo Me encanta Sí, me encanta Claro Usted sabe de eso Mira, ya se me fue ¿Dónde estabas? Estábamos en arriba Estábamos aquí arriba Entonces, me gusta eso De que fuiste a tocar las puertas a alguien Sí ¿Tú le has dado mentoría O has adoptado a alguien? Hay gente que yo he acogido mi grupo Y le he transmitido lo que sé Y me he ocupado de De moldear un poco su talento De darle algunas herramientas De que esa persona brille más Unas personas de Te la agradecen y otras no Pero bueno, eso no es importante ¿No? Y tú haces por las razones que lo haces Sí, claro Yo en mi programa, por ejemplo Ayudé mucho a una chica Que se hizo popular Y después vino aquí Y vino aquí y habló mal de mí Ustedes saben quién es Y habló mal de mí Pero yo Pero yo se lo perdono ¿Por qué? ¿Para qué vas a tener? Ser rencoroso es una tontería ¿Por qué ser rencoroso es una tontería? Porque te quedas con el dolor tú Es decir, si tú no perdonas Te quedas con el dolor Si tú perdonas se acabó Se lo pasas al otro Me gusta Me gusta tu manera de pensar Cuando tú hablaste ¿Sabes ese chiste? Me gusta tu manera de pensar No, no lo sé Dice la maestra A ver Usted es Juanito Ajá Él se llama Juanito Le voy a poner Juanito es Juanito Te voy a poner una pregunta matemática Hay un árbol y hay seis pajaritos Yo cojo una escopeta ¡Pah! Mato a uno ¿Cuántos quedan? Dice Juanito Ninguno Dice ¿Cómo que ninguno? Dice no, uno que mataste Y el otro que se va con el ruido Dice La respuesta no es correcta matemáticamente Pero me gusta tu manera de pensar Dice Juanito A ver maestra Yo le voy a hacer a usted una pregunta también matemática Hay dos mujeres tomando helado Una maestra se lo toma así Simplemente así La otra maestra Se lo toma así Como una cosa maestra Mi pregunta es maestra ¿Cuál de las dos es la que está casada? Y dice la maestra Pues supongo que esa que usted dice Se lo come así y dice No, la que tiene el anillo en el dedo pero me gusta su manera de pensar ¿De dónde tú sacas tanta creatividad? ¿Cuál es la clave? Bueno, yo no sé cuál es la clave Yo tengo Yo tengo en los últimos años una teoría Y creo que es una teoría compartida con mucha gente que pinta o que escribe o lo que sea No me acuerdo quién dijo que la inspiración me agarre trabajando Decía, ¿no? Es decir, en el momento que te pones a escribir o que te pones a pintar o que te pones algo Como tú estás haciendo un acto voluntario de inmersión y te predispones a hacer un estado Viene Dios y te ayuda ¿Eres un hombre de fe? ¿Eres espiritual? ¿Eres religioso? Sí, claro, sí Entre todas esas palabras Sí, 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 sí Soy... No sé exactamente lo que quiere decir religioso, si es ir a la iglesia Yo soy una persona que sí creo en la conexión con entes, energías, formas que difícilmente definibles Que te han elegido para algo y que te guían por ese camino hacia algo Por tanto, no hay que angustiarse mucho si las cosas no te salen Porque hay un guión que está escrito en el cual tú no sabes exactamente cuál es tu personaje Pero la tranquilidad es que está escrito Cuando uno trata de ponerle un título, es bien difícil hoy día Sí Ponerte un título, comediante, humorista, que yo he ido por la misma línea Guionista, compositor, también cantas, o sea, eres actor, cineasta, todo eso Bueno, soy inquieto Curioso Sí, soy curioso, soy curioso La curiosidad La curiosidad y el creer que en cada uno de nosotros habitan muchas personas Y que tú las sacas o no las sacas, las usas o no Dentro de ti hay una periodista, una poeta que a lo mejor nunca has usado Puede haber un médico, puede haber una ingeniera No, quiero decir, si tú en lugar de ser periodista hubieras estudiado médico, serías médico A lo mejor no serías el mejor médico del mundo, pero serías médico Es decir, los seres humanos somos múltiples Y hay gente que elige ir por un camino solo Y hay gente que le gusta probar y curiosear ¿Cómo tú te denominas a ti mismo? Un idiota con suerte Hay momentos donde Alexis está cansado, no quiere sonreír, no quiere decir chiste, no quiero ver a nadie Yo suelo ser, cuando estoy con gente desconocida Por ejemplo, para mí tú no eres desconocida porque estamos hablando y ya establecimos una comunicación Pero con la gente que no ha establecido una comunicación y me son desconocidas Suelo ser profundamente tímido, como era yo de niño El ser social que yo tengo, me lo ha educado mi trabajo Es decir, a mí el hecho de ser actor y comediante Me dio la posibilidad de abrirme y de comunicar y de ser más De abrirme fácilmente, yo era una concha Entonces, cuando estoy en un ambiente que me es hostilo, que no conozco mucho Suelo ser tímido y la gente que me conoce Cuando vamos por ahí dicen, él es tímido y van avisando Para que la gente diga, ah, no es que está de mal humor Exacto, no es arrogante Déjalo que se vaya relajando, déjalo Hace como 30 años yo me inventé un saludo y era para no hablar Cuando la gente me decía, Alexis, yo decía No tiene sonido Alexis, de verdad que me ha encantado conversar contigo A mí también Me gusta hablar de cosas así, un poco de resolver el mundo en unos minutos Bueno, yo creo que el mundo o el ser humano Estamos enfermos de egoísmo De dos cosas, de egoísmo y de banalidad El egoísmo, el mirarte a ti y a ti, pensar que tienes la razón Pensar solo en tu interés, solo en lo que a ti te conviene Nos lleva a ser antisociales, nos lleva a no preocuparnos por lo demás No tener compasión, a no entender al otro, a no aceptar el pensamiento del otro Eso lleva a los conflictos, a las guerras y a todo esto Y la banalidad nos lleva a no querer aprender, a no querer profundizar, a no querer crecer, a no querer leer Porque una persona mientras más se cultiva, más se aleja del fanatismo, más se aleja de esas actitudes egoístas Porque en la medida que aprendes, te vas dando cuenta de cuanta otra gente maravillosa hay Y cuanta belleza y cuantas cosas magníficas hay en otros pensamientos y en otras culturas y en otra gente Hace, no sé, 200, 300 años, político podía ser una vocación Hoy en día, político es casi una profesión, ¿no? Entonces, cuando fui a Grecia, descubrí que político quería decir interesado por la gente, por la ciudad Porque polis es ciudad, pueblo, ¿no? En Grecia, ¿no? En griego Y político era aquel al que le interesaba a la gente Porque el que no se interesaba por la ciudad Se consideraba un idiota Idiota era el que no se interesaba por la ciudad Ahora se cambió, claro, por eso te digo El mundo ha dado un vuelco Si ahora el político es el que no se interesa por la gente Y los idiotas somos los que votamos a los políticos Sin duda alguna, sin duda alguna Así que, ¿cuál es la solución? ¿La solución? Sí, vamos a darle el remedio a la gente ¿Cuál es el remedio? La solución yo creo que solo puede estar en el amor Y en el humor Me gusta Claro, amor para ser generoso Y humor para ver un poquito más allá de lo que siempre se ve Me gusta Gracias, Alexis, gracias Esto, esto, esta vibra, esta onda es lo que va a haber el 24 de septiembre 24 de septiembre En Bellas Artes de Santurce Tenemos ahí un espectáculo en el cual comparto escenario con uno de los artistas que más admiro en el mundo Que es el maestro Cristinito Va a estar ahí conmigo deleitando a todos sus seguidores Y también haremos un poquito de música Vendré con mis músicos, haremos música, humor, poesía, todo, de una vez Todo lo que es Alexis Valdés con todo lo que eso significa y un poquitito más Amo al público de Puerto Rico, lo digo, amo al público de Puerto Rico Genial Alexis, ¿es una caquita feliz o es un helado? ¿Qué es eso? El icono del emoji en el iPhone Ah Digo, encuentro Soy un estúpido de todas esas cosas Vamos a buscarlo Pues, yo quiero saber qué tú ves ahí Una caquita feliz ¿O un qué? O un helado de chocolate Bueno, como soy humorista debería haber una caca porque soy un pesimista Pero fíjate, yo soy optimista, yo la veo feliz Y tú la ves feliz Bueno, pues, es una caquita de chocolate feliz Muy bien, ahí está Muchas gracias Alexis Gracias a ti